Luego de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, se han confirmado los nuevos equipos de las jugadoras que tuvieron mayor relevancia en el certamen, y este miércoles, 6 de septiembre se hizo oficial la llegada de Inata Miyazaba a un gigante del fútbol mundial. Pues ya es un hecho que Inata Miyazaba será nueva jugadora del Manchester United femenino, donde portará la camiseta número 20, y apunta a ser una de las figuras del equipo. Cabe recordar que Miyazaba viene de obtener la bota de oro del pasado mundial de Australia y Nueva Zelanda, debido a que fue la máxima goleadora con 5 anotaciones. Los 5 goles de la la japonesa fueron anotados en 4 compromisos, recordando que Japón quedó fuera de la lucha por el trofeo en cuartos de final frente a Suecia. La centrocampista llega Inata Miyazaba del Minabi Sendai de su país, en donde había militado desde 2021, sin pasar por alto que antes de ello se había desempeñado en Tokio Verde y Belase. A su llegada al cuadro inglés, Mark Skinner, técnico del Manchester United, dijo que han fichado a Inata después de que haya demostrado su habilidad al más alto nivel, pues la jugadora de 23 años vive su mejor momento deportivo. Como ha mostrado la bota de oro que ha ganado en el Mundial, tiene un estilo de juego muy directo y facilidad para encontrar los espacios. Tenemos muchas ganas de ver cómo evoluciona en nuestra plantilla, dijo el técnico de Manchester United. Cabe recordar que Miyazaba se desempeña como mediocampista, pero siempre se ha caracterizado por pisar el área y tener gol, pues desde su debut con la selección nacional ha anotado nueve tantos en 28 partidos. Fuente. Antena 2 y Agencia F. Antena 2 y Agencia F.